Me hicieron daño tus besos Me destrozaron el alma Al enterarme que solo te burlabas de mi amor Me hicieron daño tus besos Se me acabó la ilusión Esa ilusión que anhelaba muy adentro del corazón Pero, ay Dios mío, cuánto la quiero Cuánto he llorado por su traición Y su recuerdo es mi martirio Y a pesar de sus desprecios De sus traicioneros besos Le entregué el corazón Si vieras cuánto daño me han causado Todas tus caricias Todos tus besos Y todo lo demás Pero, ay Dios mío Cuánto la quiero Cuánto he llorado Por su traición Y su recuerdo Es mi martirio Y a pesar de sus desprecios De sus traicioneros besos Le entregué el corazón Un saludo Un saludo Gracias.